Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a abrir nuestro Photoshop para hacer que nuestras fotos mejoren muchísimo. Cualquier foto que ustedes saquen, ya sea con sus celulares o con su cámara, tiene un amplio margen de mejora. Por ejemplo, ahora vamos a utilizar esta foto que está acá. Le vamos a hacer un clic o ustedes pueden hacer clic en archivo abrir y la van a buscar a su foto. Bien, esta foto tiene un par de cosas mejorables. Por ejemplo, si hacemos clic en imagen, tamaño de la imagen, vamos a ver que es una foto bastante chica. Es una foto, digamos, que si yo la quisiera poner en un video, no daría. Entonces yo, por ejemplo, si a esta foto la quisiera poner en un video, la pondría en 1920, acá pese a que es vertical. Y acá tenemos remuestrear, que básicamente es una tecnología que Photoshop trata de conservar ciertos detalles o demás. Entonces nosotros le hacemos clic y vamos a ir fijándonos cuál es la que más nos conviene a nosotros. Por ejemplo, yo le noto que es bastante buena esta que dice ampliación, conservo ruido, bicúbica más suavizada. Yo diría esto. No, mejor detalles. Y acá le vamos a reducir el ruido que esta foto puede tener hasta un 30%. Y ahí le damos OK. Muy bien. Si mantenemos la tecla Alt y movemos la rodita del ratón, vamos a poder acercarnos hasta un 100%. Fíjense que mucho no se perdió, pero igual se ve como se nota el ruido, lo pueden ver en pantalla. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es hacer clic en filtro. Filtro de cámara RAW. Esto es importante que ustedes tengan la última versión de Photoshop instalada. Hola 2018. Bien. Este filtro nos permite a nosotros hacer ciertas correcciones en todas las características de la imagen. Por ejemplo. Vamos a explicarla uno por uno. Tenemos la temperatura. La temperatura es básicamente la iluminación de la imagen. Si yo pongo esto en amarillo al extremo, van a ver que la temperatura que uno percibe es calurosa, ¿verdad? Mientras que si va al azul, se va ya algo más frío. Bien. Obviamente, nunca se tira ni por un lado ni por un extremo, sino que se va haciendo un punto medio. Por ejemplo, yo lo voy a poner ahí. Y ahí parecería más que la foto fue tomada en la mañana. Y suponiendo que haya sido en la mañana y de alguna forma llegó a tener esa coloración amarilla, bueno, ahí estaremos solucionando. Después tenemos la matiz que se complementa un poco con lo que es la temperatura. Temperatura, otorgarnos un poquito más de, por ejemplo, verde o rojo, como para poder nosotros mejorar un poquito más todo lo que es el color en general de la foto, ¿no? Después, o el equilibrio de los blancos. Después tenemos acá medida o podemos darle automático. Automático, como se ha tomado. Como se ha tomado es cuando si lo dejas como está. Y automático, fíjate que es algo parecido a lo que yo hice. Después tenemos, bueno, acá la exposición y todas estas opciones. Incluso tenemos un hermoso botón que dice auto. Y van a ver cómo Camera Raw automáticamente hace todo el trabajo que vos deberías hacer. Pero, bueno, el problema de lo automático es que por ahí no hace las cosas que vos realmente necesitas, ¿no? Yo voy a poner por defecto porque lo que quiero hacer es explicar cada característica. La exposición se refiere al nivel de luz. Si aumento esto van a ver que si aumento se ilumina la foto. Y si no, se oscurece. Entonces, si tenemos una foto que no esté bien iluminada podemos agregarle un poquito más. Bien, igual lo recomendado es nunca pasar de, en este caso, de un 1, algo. Bien, o sea, si llegan ya a 3 es una exageración. Por eso les digo, más de 1,30 no sirve. Después tenemos el contraste que es la diferencia entre luces y sombras. Entonces, si nosotros aumentamos, fíjense que se van a hacer más oscuras las sombras. Se va a contrastar más la luz y las sombras. Pero se van a diferenciar. Bien, en cambio si lo voy para atrás no se diferencian tanto y se vuelven como un poquito más grises, ¿no? Yo la pondría acá un poquito más gris. Menos contraste para que no se pierda tanto. Y después tenemos las sombras. Podemos aplicar más sombras como ustedes están viendo ahí donde las sombras pasan a ser oscuras. O de hecho, quitarle un poco de sombras y vamos a recuperar ciertos colores. Como por ejemplo la de la parte de este rostro. ¿Lo ven ahí? Perfecto. Después tenemos los blancos que actúan lo mismo. Es decir, si aumenta, básicamente aumenta la intensidad de estos blancos. Como si el sol estuviese muy intenso. O podría bajarlo si se hace un poquito menos intenso, ¿no? Entonces, si lo dejamos en cero, creo que está dentro de todo bien. O podemos poner un poquito menos de cero. Y después tenemos lo que es los blancos y negros. Que es distinto a la sombra y a la iluminación. Porque acá básicamente se toca el tema de la intensidad. Si yo por ejemplo el negro lo llevo para este lado, fíjense. Se va a hacer más claro todo aquello que tenga algún tinte negro. Por ejemplo, los amarillos oscuros, los rojos oscuros, los grises. Bien, y si lo llevo para el otro lado, fíjense que todo vuelve a ser más negro, ¿no? Entonces uno va haciendo esto de manera manual. Después la claridad a nosotros nos va a permitir hacer dos cosas. Si yo la bajo, fíjense que va a ser como... Va a suavizar la imagen. Esto está bueno si estás haciendo un rostro. Si estás modificando un rostro. Y no tan bueno este si no es un rostro. Si llevas para el otro extremo, fíjate cómo se va a crear una especie de textura. Se aclara un poquito más la imagen. Bien. Yo diría que el límite en todo esto está en un 30% o 20%. O incluso 5% en algunos casos. Y después tenemos que borrar niebla. Que esto por si la imagen tiene, presenta alguna niebla. En este caso no. Bien. Yo lo dejaría ahí nomás, tranqui. Ahí, por ejemplo. Y la intensidad se refiere a la cantidad de los colores. Por ejemplo, si nosotros modificamos la intensidad. Los tonos medios van a ser mucho más puros. Es decir que si teníamos como tono medio un color naranja. No sé, no sé, naranja 1. Vamos a tener un poco naranja 2. Que supongamos que sea un más intenso, más puro. Bien. Fíjense cómo los amarillos se hacen más amarillos al yo mover este de acá. Y la saturación son todos los colores en general. Yo aumento la saturación y aumenta todo. Fíjense. Bien. Ahí ya se hizo una exageración. Yo de esto no recomiendo no pasar más de 8 o 10. Y ahí lo tenemos, ¿no? Esta es una de las primeras cositas que ustedes van a modificar en todo esto. Después de herramientas. Por ejemplo, tenemos acá el antes y el después. Después, fíjense que dice cambiar entre configuración, antes y después. Antes y después. O le haces clic acá. Oye. Y podés ver cómo va quedando. A ver, si se me fue. Ahí está. Vas a ir viendo cómo va cambiando la imagen con respecto a la original. Bien. Otra de las cositas que podemos hacer por aquí. Esperando segundos. No sé qué le pasa a mi chinchin. Imagínate segundos. Encajar con la vista. Botón derecho. Bueno, ahí se me volvió a poner todo como estaba. De momento yo le voy a dar a auto. Como para que. Acá también le voy a dar un poquito automático. Como para que quede más o menos parecido a lo que había dejado. Bueno, yo sin querer toque otra cosa. Y bueno, la perjudique un poco. Si vos le haces clic acá. A ver, fíjate que ahí te va a dar cómo va quedando el antes y el después. Este no le toques porque bueno, este. Va a volver a lo que es el valor de fábrica. Entonces más o menos imaginemos que está así. Creo que la que yo tenía la había dejado mejor. Pero bueno. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero hacer una corrección puntual? Por ejemplo, la piel de este individuo. Yo podría agarrar lo que se llama el pincel. Ven acá te dice el mención tinta plena. Este pincel de ajuste. Le hago un clic y van a ver que se aparece un pincel de ajuste acá. Y yo por ejemplo, lo que me gustaría ajustar sería lo que es la claridad. ¿Dónde está la claridad? Aquí. Voy a reducir la claridad. Obviamente. Mantienen presionado el botón derecho y van a reducir el tamaño del pincel. Y ustedes van a ir, ven ahí, pintando. ¿Ven cómo se pinta? Y se va a ganar mucha más claridad. Incluso ustedes pueden acercarse un poquito. Como para hacer un mejor trabajo. Aquí lo tenemos. Ustedes fíjense cómo ahí se mueve todo esto, ¿no? Se está moviendo y acá uno puede aumentar incluso la claridad. ¿Ven ahí? Entonces ustedes pueden ir y hacer varios clics. O llevar esto en algún punto. Y ahí como se va moviendo. Ahí por lo menos queda la imagen un poquito más, este, clara, ¿no? Y va incluso podemos reducir un poco el ruido acá, como lo tienen ahí. Fíjense cómo se reduce. Y al mismo tiempo la cara se hace un poquito más, este, lisa, más joven. Incluso podemos bajar la claridad un poco ahí. Y aumentar cierto enfoque como lo vemos acá. Entonces si nosotros bajamos del 100%, ustedes pueden ver cómo esto mejoró, ¿no? Fíjense que acá el pincel añadió o lo puso nuevo. Bien, nuevo. Y ahí le podés hacer clic e ir haciendo, repitiendo este proceso, ¿ves? Varias veces en los sectores que vos llegases a necesitar. Por ejemplo, acá en la mervilla. Es como que vas pintando un poquito y ahí te va quedando. Incluso podrías hacerle algo en la mano. En el brazo. Vas pintando ciertas besonas que requieran alguna especie de suavizado, ¿no? Ahí. Ahí. Y alejando otras que notando. Por ejemplo, yo doy borrar acá. Acá tranquilamente. Puedo borrar lo que es el cabello, que, bueno, era algo que no quería que le pasara nada. Ok. Y, bueno, incluso podríamos aumentarle la saturación para que ustedes vean cómo queda. Ven, cómo se hizo un poquito más naranja ese sector que pinté. Incluso podríamos, ven, hacerlo más jovencito. O ahí más claro. Pero bueno, yo prefiero una cosita ahí. Podríamos también borrar, ven, fíjense si borra la neblina, quedaría algo así. Y si lo hace vero, así. El punto, chicos, es que ustedes puedan agarrar pinceles y hacer correcciones puntuales. Cosas que en el celular no lo podrían hacer. O sería muy, este, muy bajonero hacerlo, ¿no? Eh, bien. Eh, ok. Tenemos ahí ya las mejoras. Le damos aceptar. Y van a ver cómo, eh, me cambió totalmente lo que es la imagen. Fíjense ustedes, yo veo la historia para que ustedes vean un antes y después. Antes y después. Nada que ver. Totalmente distinto. Igual, nos queda algo por hacer. Yo me adelanté, así que voy a volver a filtro. Filtro de camera raw. Este de acá. Y vamos a, este, nosotros a seguir con el tratamiento de esta imagen, ¿no? Este, en este caso vamos a hacer clic en estos punti, en estos triangulitos que se llama detalle el menú. Y vamos a aplicar una luminancia, una reducción de ruido por luminancia del 30%. Bien. Y le vamos a aplicar una cantidad de enfoque similar. Y a continuación vamos a fx. Y vamos a ponerle algo de granulado. Es necesario porque, bueno, esta es una imagen que estamos ampliando. Y le damos a aceptar. Y fíjense que quedó un poquito más limpia la imagen. De todas formas, esto nos sirve mucho para lo que es cuando estás editando, haciendo un video o algo por el estilo. Vas a poder este... Bueno, este en un 100% casi. Vas a poder usarlo porque, bueno, en el video de última pasa algo rápido. Fíjense que acá no me gusta como quedó ese precio como un grano. Bueno, eso pasa porque a veces te exageras con el calor. Vamos al corrector puntual. Y ahí le haces un clic y se va. Bien. Y ahí lo vamos a ir comparando con la primera imagen o la primera instancia. Fíjense. Quedó bastante interesante el trabajo. Incluso se podría seguir mejorando con todas las otras técnicas que yo les mostré. Pero en general, fíjense cómo quedó ahí. Que se lo ve bastante... Se lo ve bastante bien. Y fíjense ahí, con eso. Es totalmente distinta la imagen. Incluso este... Podríamos volver a filtro, camera raw. Algo que yo me olvidé de hacer, chicos. Es duplicar la capa para no hacer un daño destructivo. O sino botón derecho. Y lo hubiesen convertido en objeto inteligente para que se puedan ajustar en cualquier momento todos los filtros. Ese fue mi error. Por no guionar estos videos. Le damos clic en imagen. Ajustes. Y ustedes fíjense que tienen algunas cosas interesantes acá que pueden mejorar su imagen. Por ejemplo, pueden aplicar tono automático. Y se aplica un tono automático de ser necesario. Imagen. Contraste automático. Y se va a aplicar. Si es necesario y si no está hecho. Y color automático. Verán que se fueron haciendo unas pequeñas diferencias entre A y B. Por lo menos donde más se nota es en color automático. Que le aplico un poquito de verdes. Y después tenemos acá en lo que es ajusta ajustes. Podemos ajustar las mismas cosas que en Camera Raw. Por ejemplo, tenemos el brillo y el contraste. ¿Ven? Tenemos el brillo ahí. Y el contraste por el otro lado. Tenemos imagen ajustes. Tenemos niveles y curvas. Que básicamente, por ejemplo, si yo voy a niveles. Lo que va a pasar hacia acá. Si yo muevo esto, fíjense que los negros. Todos los tonos negros se van a hacer blancos. ¿Ven ahí? Hasta llegar al final. Y al revés. Los blancos se van a hacer negros. ¿Ven? Y esto de arriba es algo parecido. Si vos mueves. Vas a ver cómo los blancos se van a hacer más negros. Y los blancos, si los llevas por allá, se van a hacer. Y los negros se van a hacer más blancos. Hasta llegar ahí. Es también una forma de trabajar el brillo y contraste. De otra manera, ¿no? Vamos a cancelar a esto. Incluso podemos hacer clic en imagen. Ajuste niveles. Y también hay una opción de automático. Que ustedes pueden apretar. O pueden, por ejemplo, tener acá algunos parámetros preestablecidos. Como por ejemplo, contraste 2. Tonos más brillantes. Lo voy a dejar ahí. Imagen. Ajustes. Después tenemos lo que son las curvas. Que funcionan parecidos a los niveles. Básicamente acá. Vos agarras esta curva. Y si la subís. Hay más luz. Si la bajás. Hay sombra. Si la subís hay luz. Si la bajás hay sombra. Si la subís hay luz. Si la bajás en sombra. Y así puedes ir. Igual estos puntos los puedes modificar. En cualquier momento. Por si te pasaste, digamos. Bien. ¿Cómo sé yo si me pasó o no? Porque bueno, ahí te lo marca. Te marca un poquito. Acá, por ejemplo. Está bastante pasado. Entonces ahí lo puedes bajar. Y si te has cometido un error. O no te gusta. Cómo queda el resultado final. Simplemente cancelas. O das automático. Y ahí más o menos. Te produce una mejora. Lo más fácil es. Agarrar y que vos muevas de a poco. Hasta ver cómo queda esto. Y si no es el canal RGB. Puedes tocar solamente los rojos. Entonces mira lo que pasa. Si tocas los rojos. Si aplicas mucho rojo. Se va a notar mucho rojo. Si bajas. Se va a notar mucho. El otro color. Y ahí puedes hacerle. Todo esto. Que te venía explicando. O si no. Cualquiera de los otros colores. Que estás viendo. Otra cosa que podemos. Bueno. Acá yo le voy a hacer clic en automático. Para volver a lo que estaba. Podemos ir a verde. Automático. Y después tenemos la parte de opciones. En opciones. Ustedes van a tener una herramienta interesante. Que va a ser por ejemplo. Acá donde dice buscar oscuros y claros. Acá las sombras. Ustedes pueden definir un color. Por ejemplo. Yo quiero que las sombras de esto sea. Un color azul. Quiero que. Las iluminaciones. Sean un. Amarillo. Bueno esto no es amarillo. Amarillo. Y que los medios tonos. Sean este. Supongamos que sean un rojo. Bueno. Puede ser un blanco también. Y van a ver como. Como cambia la iluminación de esto. No. No es algo que me gusta mucho. Porque bueno. No es muy natural que digamos. Pero por ejemplo. Si ya la iluminación. Están en ese tono. Podríamos. Por un tono así. Y las iluminaciones. Tirarlas por aquí. En fin. Incluso podemos hacer un negativo de esto. Es cuestión de un poco de ir jugando. ¿No? De ir jugando. Si no. Mejorar contraste por canal. Mejorar contraste monocromático. Gotes. En fin. Una banda de cosas que puedes hacer. O simplemente. Mejorar el brillo y el contraste. Acá simplemente. Yo te recomiendo que le hagas clic. Y busques el lugar más oscuro. Que por qué no sería este. Sombras. Después medios tonos. Sería por ejemplo. Algo así. Y después tenés iluminaciones. Que sería. Algo ahí. Y ahí tendrías algo interesante. Les das. Ok. Y ahí podrías modificar. Todo esto. Todos esos tonos. Vamos a ver. Y. Y en fin. Le voy a dar automático. Por el momento. Y le doy un gran ok. Le pones que no. Fíjate la diferencia entre niveles y curvas. Es un poquito más claro. Y después tenemos lo que es. Imagen. Ajustes. La intensidad. La intensidad nos va a permitir a nosotros. Como recién en Camera Raw. Modificar los tonos medios. Hacerlos más puros. Y la saturación. Aumentar. Hacer más fuerte los colores. En definitiva. Pero ojo. Cuando le haces muy fuerte el colores. Aparece el ruido. Así que. Tienen que tener cuidado. Yo no pasaría más de 10 saturación. Y 33 de intensidad. Después tenemos de vuelta. Lo que es imagen. Ajustes. Tenemos lo que es. La exposición. Que me la salté. Que bueno. Es lo mismo de recién. Es agarrar y agregar más luz. O quitar un poco. Y después el desplazamiento en general. Que tiene que ver también con la luz. Y la corrección del gamma. El gamma. Sí. También tiene que ver un poco con lo que es la luz. Tenemos algunos. Algo preestablecido. Bueno. Yo le voy a dar ok. En este caso. Me gusta como está quedando ahí. Vamos a imagen. Ajustes. Y vamos a hacerle. Vamos a ver otra opción. Vamos a ver por ejemplo. Tono de saturación. Que ya la vieron en la clase de cambio de colores. Pero acá por ejemplo. Ustedes van a poder cambiar ciertos tonos de la imagen. Por ejemplo. Si yo agarro el amarillo. Que fíjense que el amarillo está en la pared. Y muevo esto. Se ve que se va a cambiar el amarillo. Bueno. Pero hay que tener cierto cuidado. Porque hay otros sectores. Que no son amarillos. Bien. En este caso. Acuérdense que tendríamos que utilizar. La herramienta de enmascarado y selección. Para que nosotros podamos efectivamente. Solamente tocar los amarillos. O las partes que nos interesan. Por ejemplo. Imagen. Perdón. Iremos a selección. En esta capa. Le ponemos este. Máscara. En esta máscara. Descubrir todo. Le pondríamos. Ven que se aparece la máscara. Esta blanca. Vamos a ir a imagen. Ajuste. Y de vuelta. Tono. Saturación. Y voy a modificar los amarillos. En este caso. Lo quiero hacer. No sé. Un morado. Y le doy ok. ¿Verdad? Ahora. Ahora. Como hay ciertas cosas. Que no. Por ejemplo. Esta pared. Que no quería que se modifique. Ni la escalera. Voy a hacer clic acá. Voy a agarrar la herramienta del pincel. Con un color negro. Porque contrasta con el blanco. Y eso me va a permitir ocultar a mí. Ciertas cosas. Uy. Ahí se puede sin querer. Entonces le hacemos clic. Y. Vamos a buscar herramienta pincel. Y vamos a empezar a. Bueno. No sé por qué lo borro. Místicamente lo está borrando. No sé qué es lo que está pasando ahí. Pero bueno. Si no se les pasa esto. Como me pasó a mí. Que no me acuerdo por qué pasaba esto. Pueden volver en la historia atrás. Como les digo. Estos vieron están llenados. Así que pueden pasar este tipo de cosas. Pero está bueno. Porque las resolvemos. Le dan directamente un control J. Vuelven a hacer esto de. Imagen. Ajuste. Tono. Saturación. Le damos a cambiar amarillo de vuelta. Le damos a poner. No sé. Morado. Ahí. ¿Verdad? Y fíjense que también. Tienen que tener cuidado. Porque fíjense cómo se va. Quedando todo esto. Y entonces acá. Usaríamos la goma. Para borrar las partes. Que no queremos que se. Nos modifiquen. Por ejemplo. Esto de acá. La escalera. O previamente. Podríamos haber hecho. Una selección. De todo esto. Ahí lo estoy borrando. Ustedes van a ver ahí. Cómo se. Cómo lo borro. Y va quedando bastante bien. Incluso acá en la pared. Estoy borrando esta parte. Que si bien era amarillo. No sé. No me gustó mucho. Cómo quedó. Después de estar pintado. Bien. Ahí quedó también. Por ejemplo. Acá la ventana. Esto también. Lo podemos sacar. Por aquí. Esto también. Quede del aire. Esto está. Bastante bien. No. Esto está bien. Y ahí. Esto. Recuperamos un poquito. Lo que es. Esto igual. Quedó muy feo esto. Entonces tendríamos que ir a suavizarlo. Otra forma de suavizar esto. Por ejemplo. En este caso. Sería hacer clic en filtro. Ruido. Mediana. Ustedes con la medida. Fíjense cómo se suaviza todo esto. Bueno. Queda muy natural. Si no tendríamos que ir de vuelta a filtro. Filtro de cámara RAW. Y en filtro de cámara RAW. Tendríamos que usar la luminancia. Para reducir el ruido. Pero bueno. La verdad que nitro reduce. Habría que aplicar ciertas mañas. Y ciertas técnicas. Para dejarlo bastante bien. Cosa que por ahí. No me interesa hacer. En este momento. Simplemente me interesaba. Mostrar esta opción. De tono y saturación. Que básicamente sirve para cambiar. Colores de una. De la parte de una imagen. Ok. Entonces vamos a hacer clic en imagen. Ajustes. Es muy importante que sepa. Como funciona todo esto. Y que ustedes. Este. Selemaña. Tenemos equilibrio del color. Donde básicamente. Equilibramos los colores. Que componen la imagen. En sus medios tonos. Iluminaciones. Por ejemplo. En las sombras. Yo quiero que las sombras sean azules. Quiero que las iluminaciones sean rojas. Y van a ver cómo está. ¿Eh? Y los medios tonos. Quiero que tienen un poquito entre amarillo. Y un poquito entre amarillo. Y ahí quiero. Fíjense la diferencia. A y B. Y después tenemos clic en imagen. Ajustes. Tenemos blanco y negro. Que básicamente te hace blanco y negra la foto. Incluso puedes fíjate acá. Y. Puedes fíjate todos los. Eh. Los. Los distintos resultados que te da. Filtro rojo. Filtro. Blanco. Negro máximo. Que hay que tener que la medida. Eh. Filtro azul. Por defecto. Acá vos. Por ejemplo. Si le. Si le vas. Moviendo esto. Vas a ver. Que los colores rojos. O demás. Pasan a ser. O negros. Vea en este caso. O blancos. O lo puedes dejar en un turno. Mira. El amarillo. Que estábamos hablando recién. Lo podemos bajar. Y pasa a ser. Un color negro. ¿No? Pero bueno. Siempre en todo esto. Hay que tener cuidado. Porque. Después. O sea. Habría que. Que agarrar. Y modificar. O sea. No es como que vos. Vas a modificar. Solo una opción. Sino que tenés que modificar. Un conjunto de opciones. Para obtener. El mejor resultado. Eh. Factivo. Bien. Ahí le podría dar. Yo un ok. Y quedaría. Un blanco y negro. Bastante interesante. ¿No? Este. De todas formas. Eh. Le voy a sacar. Una instantánea. Haciendo clic acá. Si vos hiciste. Clic ahí. En la camarita de foto. De la historia. Ahí se te pone. Una instantánea. Por si te gustó. Como quedó ese blanco y negro. Bueno. Nosotros volvemos acá. Equilibrio de color. Vamos a imagen. Ajustes. Y vamos a explorar. Lo que es. El filtro de fotografía. Que básicamente. Te pone. Un filtro. Básicamente. De fotografía. Que ayuda. Cierto. A mejorar. Ciertos aspectos. De la foto. Agregando más. Un color que falte. O que. Que no esté. Le debo. Directamente. Puedes seleccionar un color. Y acá. Aumentar la densidad. De ese color. Por ejemplo. Si yo quiero algo. Podría. Busco un sepia. Y si le aumento. Me van a quedar. Como esas fotos antiguas. Bien. Incluso. Lo podemos sacar. Conservar luminosidad. Y ahí queda. Como un sepia audible. Le damos cancelar. Y vamos a imagen. Ajustes. Y ya estamos llegando. A lo que es. El mezclador de canales. Y a la consulta de colores. Si hacemos clic en el mezclador de canales. Vamos a poder mezclar. Por ejemplo. Los canales rojo. Verde y azul. Entonces ves. Y vas modificando este. Y este. Vas a hacer una mezcolanza. Tremenda. Y podes tener ciertos efectos interesantes. De última. Pero bueno. Yo lo veo como una cosa. Que mucho no utilizo. La verdad que mucho no lo utilizo. Lo de cancelar. Imagen. Ajustes. Después tenés la consulta de colores. Que te va a permitir extraer ciertos colores. Le das ok. Y ahí está. O si no diré. La verdad. No lo uso mucho. Que miren que lo diré. Invertir. Va a hacer esto. La va a convertir en. La va a invertir a la foto. Y después vamos a imagen. Ajustes. Posterizar. Van a ver que va a quedar casi como un cuasi dibujo esto. Si le pones muchos niveles. No tiene caso. Pero bueno. Estos filtros de posterizar. Generalmente se utilizan cuando vas a hacer alguna especie. De dibujo sombreado. En conjunto con otra serie de filtros. Le doy cancelar. Imagen. Ajustes. Después tenés. El umbral. Ven acá ya. Son como posterizar. Y umbral. Ya te. Ya está como más. Son filtros que se usan en combinación. Con otras técnicas. Para hacer este. Un efecto de historietas. O de cómic. Vamos a imagen. Ajustes. Y acá de todo esto. Lo más interesante. Son las sombras e iluminaciones. Que yo les expliqué en un video aparte. Básicamente. Es un filtro que recupera esas dos cosas. Y lo hace de manera automática. Es lo buenísimo. Imagen. Ajustes. Después tenés tonos HDR. Los tonos HDR. Provocarán un acoplamiento del documento. Le das que sí. Y bueno. Acá no quedó muy bueno que digamos. ¿No? Pero de todas formas. Uno puede agarrar y modificar todo esto. Eh. A mí. Mucho no me cabe. Todo esto. Esto. Pero a veces. Suele tener buenos resultados. Dependiendo. Por ejemplo. Acá. En este método. De ecualizar histograma. Zafo. Por lo menos parece un poquito más HDR. Podríamos decir. Incluso si tenemos algún ajuste preestablecido. Podríamos decir. Eh. Por ejemplo elegir RC5. Y lo que pasa. Se va al carajo. Más saturado. Se fue al carajo la saturación. Eh. Le pongamos a medir. Y le pongamos en ecualizar histograma. Y listo. Por lo menos ahí conseguimos. Algo interesante. Ven entre este y este. Y un poquito más de iluminación en este. Bueno. Y fíjense como. De una foto. Bueno. Espera. En imagen. Ajustes. Después tenemos de saturar. Que es básicamente ponerle en blanco y negro a la imagen. Sin afectar a la intensidad de los colores. O. Su brillo y sombra. Y después tenemos reemplazar. Igualar color. Igualar color. Es más cuando estamos trabajando con. Por ejemplo. Una imagen que recortamos para un fondo. No tiene mucho sentido. En esto. Y ya. Creo que lo expliqué en un video. Si no lo expliqué en otro. Porque se merece un video aparte. Esa partecita. Después tenemos reemplazar color. Que básicamente es hacer clic. Por ejemplo. En un amarillo este. Color. Y ahí lo puedes reemplazar con otro. ¿Ves? Como se va reemplazando. O le haces clic ahí. Y lo reemplazas. Ves. Vas haciendo clic en donde vos quieras. Por ejemplo. La piel. Y lo reemplazas por otro. Y en la imagen en general. Puedes reemplazar ahí. Ahí. Seleccion. Y ahí aumentas la tolerancia. A ver. Si aumentas la tolerancia. Vas a ver como los colores. Este. Se modifican. Y se van sustituyendo. Igual acá. Puedes cambiar el tono. Fíjate ahí. Y la saturación. Y de última. La luminosidad. En fin. Son pequeñas herramientas. Quizás no las utilice todo. Pero bueno. Yo cumplo con la tarea de explicarte. Todas estas opciones. Finalmente tenemos ecualizadas. Que la verdad que mucho no la utilizo. Pero bueno. Fíjense que la son ecualización. Que era como. No sé. Es como. Un filtro de corrección. De colores. Al fin y al cabo. Ven. Ahí. Como que. Saca esa. Luminosidad extra. De los tonos HDR. Lo podemos dejar. Lo podemos dejar ecualizado. Y finalmente. Creo que ya tenemos. Básicamente. Todo esto. Y. Que más decir. Esos. Básicamente. Serían. Todos los ajustes. Que uno le puede hacer a la imagen. Aparte de. De lo que sería. Este. Cambiarle. El tamaño. También la podríamos. Rotar. De acá la imagen. Si ustedes quieren. Ahí la roté. Y acá dentro de imagen. Otra cosa interesante. Podríamos recortarla. Y todo esto. Pero. Creo que esto. Lo podríamos dejar así. Por ejemplo. Vamos a duplicarla. Con un control J. A ver si nos permite. Entrar a otras opciones. Ahora sí. Aplicar imagen. Calcular. Variables. Tenemos un par de cositas. Que la verdad. Que yo casi nunca uso. En fin. Creo que con eso. Cubre todo. Lo que más o menos. Les quería explicar. De esta clase. De todas formas. Si quieren. Hacer un último ajuste. Acá. Podrían ustedes. Cambiar el modo de fusión. Van a ver. Y obtendrían otra gama de colores. Podrían superponer. Por ejemplo. Y. Podríamos hacer clic en filtro. Desenfocar. Desenfocar en gaussiano. Ustedes van a ver ahí. Como se desenfoca. Y. Si le quitamos un poquito de opacidad. Van a ver que es otra cosa. Es una cosa. O sea. Un 50%. Fíjense. Eso. Con esto. Esto se volvió. Un poquito más interesante. Y si. Vos. Con más. Tielcos. Y la redita. Lo acercas. Vas a ver. La diferencia. Un poco más. Notoria. Ahí está. Un 70%. Bien. Así que. Fíjate. Como cambio. Todo esto. Cambio bastante. 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 Y finalmente. Algo que se suele hacer también. Es aplicar un poquito de ruido. Para ocultar los píxeles. Vas a filtro. Ruido. Añadir ruido. Y le pones un poquito de ruido. No te sarques. Estamos hablando. De no sé. De no pasar de un 3. Dependiendo de la foto. Bueno. Eso va a hacer que por ejemplo. Cuando te acerques. ¿Ves? La foto quede un poquito más. Natural. Natural. Igual. Esto yo lo recomendaría hacer. Lo del ruido. Después de que fusionen las capas. O por ejemplo. Si no te gustó como quedó ahí. Como quedó con este efecto. Vamos a bajarle a un 30. Por ejemplo. Vamos a darle un control E. O si no. Le damos un control E. Y ahí recién le vas a dar filtro. Añadir ruido. Y bueno. Ahí quedó. Ustedes pueden comparar el antes. Antes de la foto. Miren lo que era esa foto. Con esta. O con esta. Que también nos quedó bastante buena. Pueden tener esas tres fotos. De manera distinta. Y bueno chicos. Espero que les haya gustado esta clase. Recuerden que. Si bien les mostré la herramienta. La herramienta para corregir imágenes. De camera roll. Y acá. Recuerden. O sea. Que una imagen perfecta. Sale de la combinación. De todo lo que les he explicado en clase. De seleccionar. Eliminar cosas. Y bla bla bla. Hasta la próxima. Ya no. Pueba.